Los alumnos están asistiendo a clases que representan 98.5% de presencialidad con un faltante, no porque la escuela esté cerrada, con un faltante por asistir de 1.5% de la población que tenemos actualmente matriculada en los diferentes niveles, desde el nivel de educación inicial, que son los maternales, hasta media superior, que son los bachilleratos.